Bueno, ¿cuándo se va a saber que es un cristiano de verdad o no? Cuando venga la prueba. Si no la pasó, tiene que caer y empezar de nuevo y demostrar que sí lo es. Así es en lo espiritual. Si usted no demuestra la autoridad que Dios le ha dado y el poder que Dios le ha dado, cuando lo tiene que demostrar, no hay respeto. Cualquiera le va a faltar el respeto a usted y a mí. Si usted no demuestra la autoridad que Dios le ha dado, cuando la tiene que demostrar, no está haciendo nada. Imagínese a Honduras que diga que tiene poder y cuando en una ocasión Nicaragua se quiera levantar contra ellos, ¿se van a esconder? ¿Qué va a pasar? Los van a humillar, ¿sí o no? Pero si Honduras dice, yo tengo poder y tengo la capacidad para hacerle frente y vencerlo. Entonces lo va a demostrar en ese momento. Pero si no, se va a esconder todo el tiempo. El país contrario va a hacer lo que quiera con él. ¿Me está entendiendo? Hay que darse a respetar con el lugar que Dios le ha dado a cada uno. Si no hacemos eso, le voy a dar un adelanto. Vive Dios para siempre. No sé, de aquí a unos dos sábados creo que me va a tocar predicar, le voy a dar un adelanto. Y investigue por qué razón fue que aquellos muchachos ofrecieron a incienso extraño a Jehová. No dice cuál fue, solo que le ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Por qué? ¿Qué habrá sido? ¿Dónde habrá estado el problema? ¿Dónde habrá estado el problema? A Dios no se le sirve a como yo quiera ni a como mi hermana quiera. Es a como él lo ha ordenado. Así se gana el respeto de los demás a usted. Porque Dios va a hacer que lo respeten a usted y a mí cuando hacemos lo que Dios nos manda. Si no, ni corramos que somos los que juegan o conocen el béisbol. Vive Dios para siempre. De todas maneras, Dios está tomando nota de todo. Pero no es la base que Dios esté tomando nota para que no haya respeto ni autoridad. Vive Dios para siempre. De nada, de nada, de nada nos va a servir conocernos esto de Génesis Apocalipsis o vamos a decir hasta la que tienen los católicos con 72 libros. De nada le va a servir conocérsela si no practica la autoridad y el poder que Dios le ha dado. De nada sirve. Esto no es juego. Esto no es juguete. Esto es serio. Yo soy del cristiano que dice me voy a parar y voy a caminar y camino o digo me quedo y me siento. Esto es así porque eso me dice la Biblia o frío o caliente pero tibio me va a vomitar el Señor. Así va a ser con cada uno de nosotros. Esto no esto no se trata de jugar. Esto no es juego. Vive Dios para siempre pero yo no sé cuánto me están entendiendo y si no diga Señor ¿por qué hermano César salió con eso si es la ofrenda que le tocaba? Está mal como que no le han enseñado eso en un instituto o la pastora o el pastor no se lo ha enseñado pero sí me lo han enseñado. Pero como decía un maestro que yo tenía a veces que hasta se subía y decía permítame dejar a un lado la hermenéptica la homilética y todo lo que termina en ética pero yo voy a darle la palabra de Dios en esta noche. Vive Dios para siempre. Dios está pidiendo respeto está pidiendo Dios. Dios pide respeto con Dios no se juega. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Si no nos ponemos a cuenta con Dios si no hemos entendido a qué Dios le servimos Dios te va a pasar la cuenta. Ay santo Jehová santo Jesús aquellos dos muchachos querían hacer lo que querían también con la ofrenda o el sacrificio que llevaban a Dios y el padre ay hijo no está bien lo que hacen santo Jehová yo le voy a decir aquí nadie es perfecto pero hay que tener celo para con Dios decirle Señor yo quiero tener ese celo de obedecer tu palabra si hermano Dios no está jugando con nadie ni tiene niños mimados se va a llegar el momento en que Dios va a poner el dedo ahí vive Dios para siempre vamos a continuar Dios es bueno Dios es bueno hay que ser sincero sin necesidad que lo agarre de la mano tómese usted solo de la mano y siéntese y diga necesito sentarme mire mi jefe le dijo a mi compañero de trabajo esta semana mira le dijo cuando estés listo para volver a trabajar conmigo regresa porque el muchacho ya le ha dado el dos oportunidades ya esta era la tercera y él siguió usando droga allá en el trabajo y el jefe se dio cuenta y le dijo vete y cuando estés listo regresa y yo le digo al otro compañero porque no piensa y dice bueno voy a regresar y decirle al jefe ya estoy listo señor ya no voy a usar droga deme el trabajo de nuevo porque no lo hace alguien me puede decir porque no lo hace porque él sabe y es consciente que lo va a seguir haciendo entonces oiga bien me da una gran lección ese muchacho a mí y nosotros siendo cristianos que debemos de ser mejor que los de afuera sabemos que no deberíamos de decirle al jefe aquí estoy de nuevo y haciendo lo mismo vive Dios para siempre vamos a continuar no se vaya a enojar hermano vive Dios para siempre se lo digo porque usted quisiera que yo me perdiera verdad que no ni yo quiero que aquí ninguno se pierda yo lo amo en el señor pero a veces hay que hay que ser duro porque la palabra a veces es dura la palabra a veces es como martillo que quiebra la piedra si o no verdad pero también su palabra es preciosa es maravillosa vive Dios leemos primera de crónicas 29 12 al 14 las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano y de lo recibido de tu mano y de lo recibido de tu mano todo le pertenece a Dios todo es de Dios vive Dios para siempre padre gracias en el nombre de Jesús bendita es tu palabra padre bendice Dios de la gloria a cada uno de mis hermanos que va a ofrendar bendice al que va a diezmar Dios del cielo provee padre santo mire esas necesidades ahí Dios bendito sabemos padre que no podemos pagarte mi Dios todo lo que tu haces para nosotros para nuestra familia padre para con nuestras vidas en el nombre de Jesús no tiene precio padre pero agradecidos mi Dios agradecidos padre santo de lo recibido de tu mano de lo que tu nos has proveido padre te vamos a dar mi Dios en el nombre de Jesús recibe lo Espíritu Santo llévalo allá ante la presencia del Dios de la tierra y de los cielos y gózate padre en medio de esa ofrenda mi Dios porque la damos de corazón y con alegría en el nombre de Jesús multiplícala Dios bendito multiplícala padre santo en el nombre de Jesús y donde haya una necesidad mi Dios provee padre abre una puerta ahí mi Dios abre esas ventanas de los cielos aquel que no tiene trabajo aquel que está enfermo mi Dios sánalo para la gloria tuya padre en el nombre de Jesús te lo pido mi Dios santo Jehová amén y amén vive Dios para siempre hermano gócese en la presencia del Señor de que Dios es bueno vive Dios y amén y amén y amén